Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se filtró antes de su presentación el nuevo Ferrari SF90LM y bueno como sabemos la marca automotriz del cabalino rampante está preparando una versión especial de su modelo SF90 Stradale que va a llevar mucho más lejos su fórmula híbrida enchufable de alto rendimiento aunque parece que ahora lo hará con un apellido que trae a todos y a mi también por ejemplo gratos y radicales recuerdos, o sea el famoso apellido LM y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos el Ferrari SF90 Stradale fue el coche que trajo una nueva era de electrificación que se empezó a asomar con el modelo la Ferrari y se asentó del todo con su nuevo S296 GTB y bueno, pero la marca automotriz del cabalino rampante está convencida de que mucho más se puede seguir mejorando su pionero coche a hipercar, su pionero hipercoche híbrido enchufable de más de 1000 cv con una versión que ofrezca mucho más rendimiento y sensación deportiva y por ello se está trabajando en la nueva versión, en la nueva variante que se filtró en la red y bueno, se trata del nuevo Ferrari SF90 LM y bueno, como sabemos su denominación interna su nombre interno F173VS deriva del F173 que identificó al modelo SF90 Stradale durante su etapa de desarrollo pero con una variante versión especial que no significa otra cosa que eso mismo y bueno no obstante, la aparición ahora del apellido LM para reemplazarlo tiene mucho sentido y bueno no es solamente una denominación del acrónimo Le Mans que parece muy bien tirada ahora que la legendaria marca automotriz Ferrari ganó recientemente las famosas 24 horas de Le Mans luego de tantos años sino que de hecho se empleó en el pasado en algunos automóviles tanto de competición como para correr en esta mítica competencia francesa de resistencia a automovilismo como el 250 LM último ganador absoluto en la competencia con el emblema de esta firma automotriz italiana como versiones homologadas que terminaron llegando a la calle como por ejemplo es el caso del F40 LM y bueno, y así este nuevo SF90 LM apunta a un enfoque más radical que el coche original que ya no se ocultaba en este último prototipo que fue cazado por los espías de esta misma página web Carandriver España que luce entre otras cosas una parte frontal más agresiva con entrada de aire más grande un capo rediseñado que posee dos conductos S-Docs que ya se vio en el modelo 488 pista solución heredada de la Fórmula 1 donde se aplicó en el año 1008 señal mucho más evidente del rango que lucirá esta variante ahora con dos imágenes filtradas se cubre cada uno de los secretos aerodinámicos y estéticos de este SF90 Estradal de este SF90 más salvaje de la mano el perfil del usuario de Instagram SFLM y bueno, así estos nuevos conductos en S canalizan el aire hacia la sección central de los bajos de este automóvil aportando una succión adicional al suelo bueno, otros cambios a la vista ya se aprecian con las aberturas debajo de sus faros faldones más pronunciados, aletas dotadas de branquias y sobre todo una parte posterior notablemente transformada con un agresivo difusor bajo y unas nuevas y uno nuevo ha salido de escape o escape o tuvo escape como quieran decirle unos pilotos extendidos en horizontal y un destacado alerón o spoiler como quieran decirle trasero fijo y bueno, estos mismos cambios también se exhibirán en su variante escapotable que se corresponde con el ejemplar de color azul de las imágenes filtradas de los espías de este mismo sitio web Canandriver España y bueno, todo esto dará como resultado un modelo SF90 que poseerá un mejor comportamiento en curvas que el vehículo original gracias también a sus dos motores eléctricos en la parte frontal en el eje frontal capaces de funcionar de manera independiente ofreciendo, poseyendo una efectiva vectorización de par para el eje delantero hacia el frontal y bueno, será interesante ver si esto significará también un aumento de potencia en el ya de si potentísimo SF90 Stradale y su mecánica híbrida con su bloque tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia 1000 cv y que tiene como 0 a 100 km por hora, y que tiene como 100 a 100 km por hora, 2,5 segundos y bueno, se espera que este modelo se estrene durante la jornada de... durante la siguiente jornada, o sea el día 29 de junio por lo que se está a poca hora de descubrir cada una de las claves de este modelo más radical con él, la marca automotriz italiana Ferrari seguirá ampliando su familia de coches deportivos híbridos para introducirse en una nueva era con la electrificación cada vez más presente también en la entidad automotriz de Maranela aunque sin renunciar a una altísima prestación y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao